Por su parte, el gerente del Hospital Municipal Luisa Blanque de la Plata, Víctor Meneses, manifestó que el déficit de ese hospital alcanza actualmente más de 10 mil millones de pesos. El funcionario manifestó que considera que hace falta más apoyo de la alcaldía. La empresa social del Estado Hospital Luisa Blanque de la Plata no es ajeno a la situación delicada de salud que enfrenta Buenaventura. De hecho, actualmente registra un déficit de más de 10 mil millones de pesos. El gerente de la entidad señaló que la situación es extremadamente delicada, pues tendrían cómo salir de la crisis si las EPS cancelan sus obligaciones. En este momento nosotros somos una empresa de alto riesgo financiero, ya decretado por el 2193 y el 2509 que nos categoriza como una empresa de riesgo alto. Estamos ilíquidos. O sea, tenemos plata para ciertas cosas, pero no para todo. O sea, cuando está ilíquido, ¿usted qué hace? Cubre lo más necesario. Salud y alimentación y educación, si le alcanza. Y no tiene más en los bolsillos, eso es estar ilíquido. Tener los bolsillos pelados y cubrir lo necesario. Así estamos nosotros en la EPS. Estamos cumpliendo los trabajadores y estamos cumpliendo con algunos gastos de funcionamiento que nos permita que la empresa ande. Igualmente se quejó de la falta de colaboración del alcalde de la ciudad, quien ha hecho caso omiso a la firma de los contratos del Plan de Intervención Colectiva para la Población Vulnerable. Problemas en los servicios asistenciales, como ya estaba comentando aquí. Estamos haciendo la regulación de las pequeñas cosas. Con poquito dinero que nos sobra, estamos mejorando el servicio. Pero si nosotros tuviéramos dinero suficiente, haríamos unos gastos más grandes y mejoraría mucho más rápido y mejora el servicio. Señaló que en años anteriores se contrataba con la EPS aproximadamente 1.200 millones de pesos. Para la vigencia 2012 se contrató solo 275 millones de pesos. Plásticos y desechables doña Mari. Un completo surtido en bolsas plásticas, desechables, icopor, plástico negro, baldes, gancho plástico y ferretería. Palos para helado, chuzos, paletas, línea completa para el aseo. 10 años de servicio para los porteños. Gracias a Dios y a la gente por confiar en nosotros. Estamos ubicados en la calle Primera, número 1003, calle Los Alemanes, barrio Pueblo Nuevo. Teléfono 2419413. Celular 313-645-8893. Plásticos y desechables doña Mari. 10 años de servicio para los porteños.